Pocas cosas hay en la naturaleza más dramáticas y espectaculares que el largo viaje de los icebergs. Inician su recorrido en las heladas regiones del Antártico y flotan majestuosamente hacia los mares del sur, donde el calor del sol los derrite rápidamente. A veces algún animal queda atrapado en los icebergs, y cuando el agua tibia derrite su isla flotante, luchan valientemente por sobrevivir hasta que se dan por vencidos y desaparecen para siempre en el mar. Aquí vive Robinson Tontón desde hace 28 años en amarga soledad. Bananas. Todo lo que como son bananas. Durante 28 años solo he comido bananas. ¿Alguien toca? ¿Vienen a verme? ¿Saben? Juraría que veía un pingüino. ¡Un pingüino! Es un placer comerte. Digo, conocerte. Llegas a tiempo para comer. Haré una pizza de pingüino. ¿No creen que saldrá deliciosa? ¡No te muevas! Un placer de harina, un placer de leche, sal y pimiento. Ahora quédate aquí, mientras yo te arropo bien. Es simpático. ¿Saben una cosa? Me siento como si fuera un perro desalmado. Y en realidad eso es lo que soy. Pero ¿saben otra cosa? ¡Tengo hambre! 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 Café Hula Hoot. Comida gratis. Lo que me sobra es coco. Y ahora lo que me sobra es palmera. Ven acá, pequeño. Eres el invitado a comer. No le dispararías a un pobre viejo indefenso, ¿verdad? Traigo bandera de tregua, hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Creo que no lo sabe. Utilizaré mi boomerang australiano para capturarlo. El truco está en lanzarlos. Y volverá a mí. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? ¿No prefiero largarme de aquí? Al menos pude librarme de ese gorila. ¿Eso es lo que crees? ¿Saben, amigos? Algunos hombres son grandes inventores, empresarios o brillantes científicos. En cuanto a mí... Me lanzan pasteles a la cara. Permítanme explicarles cómo se inició esta incómoda situación. El señor Bulnés, presidente de los estudios de televisión, me llamó un día a su oficina y me dijo... Señor Ciro Alegría, necesito encontrar un nuevo programa para los sábados por la noche. Voy a leer todos esos libretos y no quiero que se me moleste, ¿entendió? Y escuche, Alegría. Si soy molestado, me veré forzado a prescindir de usted. ¿Sabe a lo que me refiero? Pues no sé si lo entendí. ¿Significa? ¡Ya lo despedí! ¿Está claro, Alegría? Sí, señor. Bien, regrese a su puesto, Alegría. No se preocupe. No permitiré que nadie lo moleste. Escúchame bien, hijo. Hoy no habrá audiciones. ¡Largo! Estudio 6-7 octavos. Bodega de madera. ¿Perdone la intromisión a su hogar? Te lo digo por última vez. Hoy no habrá audiciones. ¡Basura! Separador de imagen. Interdistorsionante. Acercamiento. Acercamiento. Y ahora las últimas noticias, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador. Para aliviar la tremenda presión que producen los gases, tome una pastilla de expulso gasol. ¿Ve a usted? Su inmediata acción. Vaso... Básy. ¿Ve a usted? ¿Ve a usted? ¿Ve a usted? Se va a apreciar las cosas bellas de la vida Fume Basofia, el cigarro La transnacional fábrica de automóviles presenta su modelo indestructible Ustedes compran y ellos progresan Amigos, con las vitaminas 3HK Aquí se puede cantar, claro El nuevo lápiz labial glicerol sirve para los labios partidos y para la indigestión Hermanos Márquez presenta su nueva línea de refrigeradores súper renovados Que usted compra como nuevos Le cabe todo hasta un oso polar Lo encontré, lo encontré, encontré mi nuevo programa El canal 6-7 octavos presenta su súper programa No me molesta el mosquito Con ustedes nuestros simpáticos animadores Ciro Alegría y Pingüinín No me molesta el mosquito Ya es hora de otra caricatura ¡Qué frío, tan frío! Ahora escuchen esto Ahora escuchen esto Mascota ¡Atención! Mascota Durmiendo otra vez, ¿eh? Tú eres una calamidad como perro Te arrojaré a los tiburones Bajaré a tierra Y no quiero que ningún estorbo baje del barco ¡Nadie! Y tú tampoco ¡Pau! Ven a darme un beso ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm frozen stiff as a piece of ice I'd like to be a camel And feel the desert breathes I knew I'd never have a cold A camel never sneezes Oh, this is not the life for me I shake until I'm blue My nose is red, my tail is cold Limpie sus pies antes de abordar Oh, this is not the life for me Oh, this is not the life for me Rampa desplegable para esquina Polo Sur, visite la cabaña de Mami Exclusiva en bocadillos para perros No, no, vuelve a casa Peligro, hielo quebratizo Hasta el más leve sonido de un alfiler Puede romperlo Los quebratizo de la cam快 El más leve a casa No, no, no. ¡Compañerito, dame otro traguito! No saque el corcho. ¡Gracias! 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 ¡Ya empezó la caricatura! En sujeta esa roca. Cañón de las rocas en equilibrio. No se admiten visitantes. ¡Tenga cuidado con la cabaña! ¡Gracias! 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 Paul. No te lo dije, debe ser más silencioso que un pececillo en un acuario a prueba de ruido. No hagas nada que haga que las rocas se vengan abajo. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Compañía de novedades a hacks, bromas, trucos, cosas que hacen ruido. Un vendedor le hará una demostración gratuita. Ahora me va a escuchar, señora Hacks. ¿Qué es eso, hijo? Un ladrillo. Pues no busco ladrillos. Ladrillo boomerang. Pues aún así no lo quiero. Zumbador eléctrico de mano. ¿Quieres que te estreche la mano? Le daré un apretón de manos que lo hará gritar. Guarda esa arma, muchacho. No dispares. Déjame ver el juguete, hijo. La bandera sale de aquí, ¿eh? Featırım, Feat Bradley. No dispares. Save a Double. Les diré una cosa, yo he tenido líos grandes, pero soy un gallina cobarde, si este no es el peor. Hola, guapo, soy una admiradora tuya. Dime, querido, ¿estás solo esta noche? Sí, señora. Pues escucha bien, que cantaré una hermosa canción para ti. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora parece que eres un buen amigo, ¿eh, hijo? ¿Vemos otra caricatura? Chilly Willy. En el pingüino que tenía frío. I'm always chilly-willy, I'm frozen, through and through. My nose is red and my tail is tall. ¡Ha, hey, hey! ¡Ha, ha, ha, ha! La pequeña América. Debe ser el polo sur. Este lugar no es para las aves. Y yo soy un pájaro carpintero. ¡Fuera! No se admiten visitas. Propiedad privada. Cuidado con el perro. Willy, Willy, te meterá en un lío. ¡Fuera! 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 ¡Fatisus! ¡Fanquese! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rumbo Mardi! ¡Gracias! ¡Gracias!